Finalmente, el juez federal Sebastián Casaneno decretó el sobreseguimiento de Cristina Elizabeth Fernández en la causa por el lavado de dinero, la famosa causa ruta del dinero K. ¿Por qué? Porque el fiscal Marijuán, la FIT y la UIF se retiraron del caso, no quisieron acusar y ante una no acusación de las partes querellantes, el juez no tiene otro remedio que decretar el sobreseguimiento. En este caso, Cristina Elizabeth Fernández quedó firme la causa del lavado de dinero en la ruta del dinero K con respecto a la vicepresidente. Vamos a hablar sobre este tema con el representante legal de una asociación civil o ACES Republicanas. ¿Por qué? Porque se presentó en el expediente y pidió ser parte querellante. A mí personalmente me llamó mucho la atención, pero a ver, es una persona que fue juez de instrucción, fue juez de sentencia, fue fiscal de cámara del crimen, de los tribunales orales y finalmente terminó su carrera judicial siendo ni más ni menos que el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con el doctor Luis Sebasco, que además fue presidente de la Asociación Argentina de Fiscales. Tuvo un montón, un rol muy muy importante en su trayectoria judicial. Doctor Luis Sebasco, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Bien, gracias. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y preguntarle, me imagino que usted sabe que en estos casos iban a ser rechazados en esta presentación judicial. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, era previsible que el resultado fuera ese, dadas las características de los actores de este proceso. El tema es así. Bases Republicanas es una ONG que está conformada en su objeto, entre otras cosas, con la posibilidad de presentarse como parte querellante en casos de corrupción o de graves aplicaciones de derechos humanos. Esta posibilidad de querellar para esta ONG surge claramente del artículo 82b del Código Profesional Penal. Es más, hemos sido tenidos por parte, por ejemplo, en la causa del vacunatorio VIP, que es rechazado a la cuestión en primera instancia y la Cámara obtuvo que debíamos ser parte. En este caso concreto, viendo que el fiscal, según los medios de difusión, desistía de seguir adelante con la investigación, tomamos la decisión de presentarnos como parte querellante porque, conociendo las características del caso, la fuerte evidencia que vincula a Cristina Kirchner con Lázaro Báez, donde Lázaro Báez finalmente aparece que no es ni más ni menos que un testaferro de la familia Kirchner, entonces nos pareció que era relevante presentarnos para mantener viva la acción e impulsarla. Este es el caso. Entonces, nosotros nos presentamos y lo que resolvió el juez Casanelo fue básicamente una cosa muy rara, que no es lo habitual. En estos casos, si el juez hubiera querido sobreseer igual, en la misma resolución, nos hubiera rechazado la calidad de partes y hubiera dictado el sobreseimiento. Pero él resolvió por separado, nos rechazó la calidad de partes con argumentos que no tienen nada que ver con lo que ya había resulto la Cámara en otros casos y sobreselló. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue interponer un recurso de apelación contra el rechazo de ganarnos por parte, recurso que fue concedido, por lo tanto ahí ya no hay más nada que esté firme, y, por otro lado, le pedimos que nos notificara, que nos diera acceso al expediente para conocer los motivos del sobreseimiento. Como a esto último no nos hizo lugar, diciendo que no somos parte según su resolución, que nos rechazó como tales. Entonces, bueno, no hubo más remedio que interponer un recurso de apelación contra el sobreseimiento a partir de los argumentos que surgen de la información periodística. Así que concretamente, hoy por hoy, el sobreseimiento no está firme. ¿Por qué? Porque está apelada nuestra pretensión de ser parte, está apelada por nosotros la denegatoria, y está apelada por el sobreseimiento también. Y sobre esta segunda apelación que la interpusimos ayer, todavía no tenemos novedades. Doctor, y cuéntenos, porque yo charlaba con algunos funcionarios, con algunos fiscales, y me decían, no, mira, no está todavía definido, porque a Cristina se la podría investigar por lavado de dinero en otras causas, como por ejemplo los sauces y Otesur. ¿Esto es así, o cuando se le intente investigar, van a decir, no, eso ya está, como en su momento fue como el enriquecimiento, se acuerda del caso Yardí, del enriquecimiento del matrimonio presidencial, ¿no? Bueno, exactamente, ese es el punto. Nosotros, una de las preocupaciones que nos plantea, es que después nos digan que hay cosas juzgadas respecto al lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero tiene, en este caso, diversos víctimas. Hay un aspecto que lo puntualizó la Cámara de Casación cuando confirmó la sentencia de Lázaro Báez en esta causa, donde dice, miren, cuánto menos hay evasión impositiva. No vamos a ingresar en el tema de la causa de realidad porque no tenemos que estudiar. O sea, que concretamente acá se trata de un lavado de dinero que puede venir tanto de la causa de realidad como de Otesur, ahí yo no sé si era necesario lavarlos, fíjese, ahora voy a decir por qué, en causa de realidad y en la causa cuadernos. Porque en la causa cuadernos, lo que surge de esa causa que recibieron de Poema son fortunas incalculables, son millones de dólares. Cada bolso, hay 70 arrepentidos, y cada uno de esos bolsos tenía un millón de dólares o 500.000 dólares. O sea, que estamos hablando de muchísimas cosas que era necesario de alguna manera hacer entrar al circuito legal. Entonces, esta causa era por un lavado de dinero a través de la rosadita, son unos 50 millones de dólares que fueron a Suiza y volvieron blanqueados en carácter de préstamos. Y esa plata, en realidad no sabemos exactamente de cuál de todos esos delitos viene. Entonces, el temor es precisamente que nos digan, hay cosas juzgadas. Y esto es lo que nos llama poderosamente la atención, porque fíjense que la Cámara Federal en varias oportunidades dijo dos cosas. Una, primero que la Cámara Federal en esta misma causa, primero dijo que había que llamar a la indagatoria a Cristina Kirchner y después revocó una resolución de falta de mérito contra ella, que era a favor de ella. Y por otro lado, la Cámara dijo claramente que era necesario que todos estos hechos fueran investigados en forma conjunta. Por eso llama la atención este sobreseguimiento apresurado, que no deja de ser prematuro. ¿Por qué? Porque hay que esperar el resultado de las causas de los delitos principales para saber exactamente este lavado de dónde viene. Ahora, que viene del delito no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque todos esos fondos de algún lado salieron. Ahora, doctor, usted dice un sobreseguimiento apresurado. Y yo le diría, mire, estoy totalmente en desacuerdo. ¿Puede? Usted fue fiscal en todas las instancias, conoce muy bien el métier, conoce muy bien los tiempos procesales. ¿Puede un fiscal, después de 10 años de investigación, decir, ah, no, bueno, la verdad, no encontré nada? No, es que es una locura porque sí encontró. De hecho, él promovió en su momento el llamado indagatoria. No corresponde pedir el llamado indagatoria si uno no tiene un estado de sospecha firme. Desde ese llamado indagatoria que promovió, no solamente no se agregó ninguna prueba de descargo, sino que se agregó toda prueba de cargo. Por ejemplo, las 370 llamadas existentes entre Cristina Kirchner y Lázaro Gáez, cuando ambos dijeron públicamente que no eran amigos. Es decir, por ejemplo, todas las 75 pruebas que mencionó la UIF cuando pidió que se dictara el procesamiento de Cristina Kirchner, que son las que indican todas las relaciones comerciales espurias existentes entre Lázaro Gáez y Cristina Kirchner. Y el argumento del fiscal Marijuán, según lo que hemos podido advertir, es falaz. ¿Por qué es falaz? Por dos motivos. En primer lugar, Marijuán dice, bueno, no tengo ninguna prueba directa que vincule a Cristina Kirchner con ese lavado de dinero, pero tiene 75 pruebas que vinculan que Lázaro Gáez, para quien recaudaba, era para Cristina Kirchner y para Néstor Kirchner. Segundo, él dice, la Cámara de Casación dijo que esta plata no venía de obra pública ni de otra cosa, sino que era evasión impositiva del patrimonio de Lázaro Gáez. Y no es verdad, nunca dijo eso la Cámara de Casación. La Cámara de Casación lo que dijo fue, no nos vamos a meter en los otros casos para no prejuzgar, pero por lo menos hay evasión impositiva, que no es lo mismo. Entonces, es llamativo y apresurado. ¿Apresurado por qué? Porque esto lleva 10 años de trámite. Esta causa está llevada muy despacio. Pero más allá de eso, porque ya hubo condenados y perfectamente podría haber ido a juicio por Cristina Kirchner, como fue por todos los otros. Pero más allá de eso, es apresurada porque necesariamente, como muchos, si tenía alguna duda, debió esperar el resultado de los otros procesos. Doctor, la última. Recién usted me hablaba que Bases Republicanas había participado en el tema del vacunatorio VIP en la provincia de Formosa. y últimamente un juez militante, como puede ser Alejo Ramos Padilla, dictó el sobresedimiento de la esposa de Axel Kicillof por inexistencia de delito, justamente por el vacunatorio VIP, en donde una escritora importante, como Beatriz Sarlo dijo en un programa de televisión, algo así como, por debajo de la mesa me ofrecieron inmunizarme contra el COVID en el momento en que no me correspondía. Digo, todo esto sigue ocurriendo y siguen existiendo los jueces amigos, los fiscales amigos, los fiscales camaleónicos, los jueces que no investigan al poder. ¿Cómo se modifica todo esto en la justicia, doctor? Una primera aclaración. Bases Republicanas no se presentó en el vacunatorio VIP de Formosa, sino en el vacunatorio VIP acá en Capital. Pero en Formosa sí hizo una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el modo dramático en que se había cerrado la provincia en ese momento, que era justamente la Corte Interamericana le pidió explicaciones al gobierno argentino por eso. Respecto de lo que resolvió Ramos Padilla, por lo que pude ver en los diarios, es posible que tenga razón, porque lo que pasó con Beatriz Sarlo fue que le ofrecieron ser parte de una campaña publicitaria en favor de la vacuna. Entonces puede ser que ese caso tenga un matiz diferente. Y en lo que tiene que ver con los jueces, mire, muchas veces hemos hablado, Marcelo, sobre el problema de la justicia militante. Los jueces no pueden ser militantes de nada. Pueden tener sus ideas, pero no pueden ser militantes. Entonces cuando hablamos de justicia legítima, cuando hablamos de esos organismos, o como la juez Figueroa, donde sale a decir que Cristina Kirchner fue víctima de una persecución judicial cuando realmente hay toneladas de pruebas en su contra, esa militancia es la que le hace un enorme daño a la justicia. Los jueces deben ser imparciales y deben resolver con las pruebas que hay en el proceso. Y los fiscales deben ser imparciales y deben realizar investigaciones con efectividad y ejercer la acción penal. Ese es el punto. ¿Cómo salimos de esto? Reclamando justicia imparcial permanentemente, que es lo que la ciudadanía viene haciendo. Porque recordemos que hubo varias manifestaciones en favor de eso y en contra de los intentos de reforma que solamente pretendían ampliar la base de la militancia judicial. Doctor Luis Sebasco, yo le agradezco muchísimo estos minutos a testimonios judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Igualmente, Marcelo. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.